Cuarta balota, el número 6. 5166. 5166 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Puerto Libertador, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.